La Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay lanzó un nuevo e innovador programa dirigido a jóvenes, llamado Robot Diplomacy. Este programa, único en su estilo, fue presentado en el segundo acampamento latinoamericano de ciencias que desarrolló la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con apoyo de la ANEP, la UTU y la Embajada de Estados Unidos. La encargada de presentar este taller fue la ingeniera Teresa Dixon, que trabaja en la sección de ingeniería de la Embajada y es egresada del MIT. Para poder transferir su conocimiento de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias. Para mí, como ingeniería mecánica, siempre fue mucho más interesante cuando me empecé a hacer proyectos en el labo como simplemente en el aula. Y creo que muchas personas se engañan en esa manera porque muestra que hay un propósito o significado de lo que estás aprendiendo y que puedes usarlo para solucionar real-life problemas y trabajar en real-life problemas. Creo que la otra cosa que es worth pointinge a sobre un robot como este es que, aunque es relativamente simple y estudiantes que no tienen experiencia de robótica o incluso de la experiencia de construcción en varios horas, es realmente muy aplicable a muchos de los problemas científicos que están aprendiendo en la universidad. Yo diría que me surpassé mis expectativas porque no solo fueron los niños able a construir un robot dentro de un tiempo de varios horas, pero estaban muy, muy emocionados por ello. Y en el final, cuando estaban driving around su robot, después de construirlo, estaban compartiendo muchas ideas con otros. Nos interaccionamos con la robotización indirectamente en un día a día, solo porque casi toda la industria relies a grandes robóticas. Así que todos los objetos fueron construidos por otros robots, básicamente. La otra cosa importante de estos tipos de robots es que, con el software open source, tienes muchas páginas que no son lenguas complicadas. Son lenguas que son lenguas basadas en fotos. Son lenguas que pueden descargar y descargar los bloques para obtener la mente correcta correcta, para obtener la mente correcta correcta, que es realmente lo más importante para obtener la mente correcta correcta. Así que es un buen punto de comenzar. Para cualquier persona que quiera avanzar más adelante en programación o en resolver problemas de computadoras, es obtener esta software open source, que es exactamente como programé esta toda máquina. Esto es de lo que el robot fue construido. El taller de Robot Diplomacy es parte del programa Embassy Speakers Program, a través del cual se ofrece a distintos grupos e instituciones de Uruguay la posibilidad de contar con especialistas de Estados Unidos para conversar y compartir información sobre una gran variedad de temas, promoviendo el intercambio cultural, la práctica del idioma inglés y el contacto persona a persona. Tenemos un programa nuevo, se llama Embassy Speakers Program, que es unas charlas culturales que los diplomáticos americanos y las personas de la embajada dan como una herramienta para los docentes. Estas clases pueden ser en cualquier idioma, inglés o español claro, o cualquier tema sobre la cultura de los Estados Unidos o la economía o algo que es para los docentes y nuestra embajada para hablar y trabajar juntos para ver cuál es el mejor speaker para su charla.